¿Por qué Dios mío, por qué la vida me maltrata así? ¿Por qué Dios mío, por qué la vida me maltrata así? La novia de mis sueños que adoré parece que se aleja de mí. La novia de mis sueños que adoré parece que se aleja de mí. La novia de mis sueños que adoré parece que se aleja de mí. La novia de mis sueños que adoré parece que se aleja de mí.